Mi nombre es Luis Palomino, nací en Perú. Baboon es un mandril, un animal muy, muy agresivo. Al mandril no le importaría con quién peleas. La pelea de jabla es una pelea callejera. Yo uso el color rojo como sangre. ¿Tú viste el nocado en el primer rabble? ¿Pero quién? El tipo con el pelo rojo. La gente nunca se olvida. Yo no tengo miedo. Yo creo que lo que me hace peligroso a mí es que yo no pienso que puedo ser parado en esta división para empezar. Yo no creo que haya alguien allá afuera tan hambriento como yo para hacer lo que yo quiero ser. Mi niño está esperando de mí y mi familia. Y no hay nada que me pueda parar a mí. Ladies and gentlemen, entering the arena, entrando a la arena, Jonathan Brookings. Ahí está el campeón estatal de Oregon, Jonathan Brookings. Nueve victorias, tres derrotas, tres de esas victorias por la vía del knock-out técnico. Y ahora sí la presentación del baboon, Luis Palomino con Lupe Contreras. Al palomino le dicen el mandril o baboon en inglés. Y especialmente porque el baboon es un animal bastante agresivo. Y lo del pelo rojo, tú lo mencionabas, Ricardo, amigos, para él es sinónimo de sangre. Él quiere ver sangre en la arena, quiere ver sangre en la jaula. Él viene a pelear y eso lo tiene como uno de los favoritos esta noche. Vamos a ver si como habla puede mostrarlo arriba porque el Jonathan Brookings no es una pelita en dulce. Ya le vamos a comentar un poco sobre su récord. Un peleador realmente peligroso, se ve de poco físico, pero realmente peligrosísimo. Sí, especialmente abajo en la lona, Jonathan Brookings, un peleador muy duro. Mientras que Palomino es más especialista en el boxeo. Aquí estamos viendo el quién es quién, dos pulgadas de ventaja en la estatura. Mientras que en el peso los dos dieron lo mismo el día de ayer, 145 en la báscula. Recordar que es el título regional Sport Kid Boxing Association en las 145 libras. Es el peso pluma. Sí, en el peso pluma. Está este título que está vacante. El título regional Sport Boxing Kick Boxing Association. Vamos con Lupe Contreras. Este es el combate estelar de esta noche. Este es el evento principal. Glenn Rice's G-Force Promotions en asociación con Office Max. Pro Team Management. The Globe, One Burger, and being broadcast worldwide by Canal MGM, My Favorite. Este combate, para cada cinco...